El Niño Perejil El Niño Perejil Por parte de Padre Pérez, por parte de Madre Gil La gente decía siempre, el Niño Perejil Uniendo los apellidos, la gente empezó a decir El Niño Perejil Estamos medio descomunicados con el chupo Perejil, Perejil por acá en Perejil Perejil por allá en Perejil El de tanto escucharé también que es el que es Perejil Está medio desenchufado conmigo, va ¿Cómo está Ricardo? ¿Todo bien? Para Ricardo, para Victoria, para la... Sí, está aquí un peor y le mandamos un beso Para la gente de Cargos Paz Para las chicas de Cargos Paz, para la Chimachuca y su historia Para las chicas de Villa Allende, para la Jimena Le mandamos un beso Para todas las jimineras Para mis sobrinas y primas ¿Cuántos perejil hay en esta noche acá? Hola, chiquita ¿Cuál va? Otro perejil, ¿no? Yo dije, ¿cuántos perejil hay en esta noche? Para el mati, su señora Para la morción Para las chicas de Brasile Para las chicas de Brasile Para con Parerba Y el brazo, Parerba Por parte de Padre Párez Por parte de Madre Gil La gente decía siempre Ahí va el Niño Perejil Llamando a los apellidos Un Niño de Petarril El tipo tiene un destino En llamarse perejil El tipo tiene un destino En llamarse perejil 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 por acá Perejil Perejil por allá Perejil Ella está en tu cuchara también Y dice que perejil 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 por acá Perejil Perejil por allá Perejil Ella está en tu cuchara también Y dice que perejil Ahí va ¡Vamos, Ricardo Averón! No te pones Ricardo Averón, vamos a charlar un rato ¿Está todo bien? ¿Cómo? No te pones Ricardo Averón